Salmo 139 Al Vencedor De David Salmo Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi andar y mi reposo has ceñido, y todos mis caminos has aparejado. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, Tú la supiste toda. Rostro y en vez Tú me formaste, y sobre mí pusiste Tu mano. Más maravillosa es Su ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de Tu Espíritu, y a dónde huiré de Tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás Tú. Y si siere mi estrado en el Seol, hete allí. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará Tu mano, y me asirá Tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá por causa de mí. Aún las tinieblas no encubren de Ti, y la noche resplandece como el día. Las tinieblas son como la luz. Porque Tú poseíste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque me formaste de una manera formidable y maravillosa. Y esto mi alma conoce en gran manera. No fue encubierto mi cuerpo de Ti, aunque yo fui hecho en secreto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo, aún imperfecto, y en Tu libro todos mis miembros estaban escritos, que fueron luego formados sin faltar uno de ellos. Así que, ¡cuán preciosos me son, oh Dios, Tus pensamientos! ¡Cuán multiplicadas son Sus cuentas! Si los cuento, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos, pues, de mí, los varones sanguinarios, que te dicen blasfemias. Se ensobervecen en vano tus enemigos. ¿No tuve en odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y peleo contra tus enemigos? De entero odio los aborrecí, los tuve por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.